Como parte de sus acciones como diputado federal por Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa Fernández sostuvo una reunión de trabajo con quien llamó su compañero y amigo, Abraham Mendoza Centeno, delegado de los programas de bienestar en el estado de Hidalgo, en la cual los acompañó también su amiga y diputada suplente, Verónica Monroy, a fin de fortalecer las gestiones y obras en favor de las y los hidalguenses. El diputado federal agradeció la apertura del funcionario de gobierno de México para seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo con el objetivo de llevar más beneficios a las familias hidalguenses, fortaleciendo los lazos de comunicación y fraternidad con el proyecto de la Cuarta Transformación. Destacó además que no cabe duda de que la transformación está llegando a Hidalgo y que si caminan juntas y juntos los tres niveles de gobierno, con fuerza y sin pausa, se podrá lograr todo lo que se propongan como estado. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día